Bueno, no. Yo creo que en este momento sigue siendo algo inexplicable desde las sensaciones, desde lo que sentimos. Yo desde que me propuse ser entrenador siempre decía que quería ser entrenador de una selección Colombia. Desde que entré al fútbol playa mi sueño era llevar a Colombia a un mundial y pues cuando me tocó dije que lo iba a llevar al primer mundial del fútbol playa. Sabía que tenía que trabajar muy fuerte y me dediqué tanto al fútbol playa que dejé de lado los demás. O sea, el fútbol, el futsal. Me dedico única y exclusivamente ahora al fútbol playa hace varios años y yo creo que logramos conformar un excelente grupo de trabajo desde cuerpo técnico, desde jugadores. Tuvimos varias decepciones, obviamente, torneos que no fueron tan buenos. Hace dos años estuvimos muy cerca en el 2021 en esa clasificación, precisamente donde perdimos también con Paraguay, 4-2, el tercer lugar. Pero yo creo que todo eso hizo parte del proceso de aprender. Renovamos algunas partes del cuerpo técnico, renovamos jugadores que ya habían estado varios años en la selección y combinamos algunos jugadores que yo les digo que tienen experiencia, pero el que más años tiene, tiene 29 y logramos hacer eso con varios que venían de procesos de la selección de los 20 que también puedo dirigir, que llevan conmigo más de 5 años. O sea, los tengo desde los 15, 16 años y ahora están en ese proceso de maduración donde podemos juntar esos de 29, los de 20, 21, 22 y pues tomamos ahora o recogemos esos frutos con esta linda clasificación. Y es una situación que llena de orgullo a mucha gente en Colombia que sé que ha trabajado fuerte para esto.